Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy les informaremos acerca de las actividades de la Fuerza Pública por todo el territorio colombiano. Comenzamos esta entrega con la incautación de casi media tonelada de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe colombiano por parte de la Armada de Colombia, además de la captura de alias Guazón en una operación combinacional entre Colombia y Ecuador. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. Durante el desarrollo de dos operaciones marítimas, la Armada de Colombia con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana incautó 448.6 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe colombiano, lo que equivale a cerca de media tonelada de esta sustancia. Gracias al trabajo conjunto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el Ejército Nacional e Interagencial con el CTI, se llevó a cabo una operación en Caquetá con el fin de debilitar a los grupos armados organizados residuales. Allí fue ubicada un área afectada por la extracción ilícita de yacimientos mineros y fueron capturadas cinco personas que delinquían en el lugar. La Policía Nacional incautó en el puerto de Barranquilla 2.453 kilos de cocaína camufladas en un cargamento de carbón, la cual tendría como destino Bélgica y los mercados de España, Portugal y Francia. El alijo sería del Clan del Golfo. En desarrollo de una acción ofensiva y nacional por el Ejército Ecuatoriano y las Fuerzas Militares de Colombia, en el sector conocido como la Tranquería, área limítrofe entre los dos países, fue capturado alias Guazón, señalado de ser uno de los cabecillas de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia y uno de los principales coordinadores de las actividades de narcotráfico en la zona. Su historial delictivo también abarca homicidios, extorsiones y la instalación de artefactos explosivos. En una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinada con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional incautó 750 galones de crudo que habían sido hurtados por el ELN en Saravena, Arauca. Allí también se logró la captura de tres presuntos integrantes de ese grupo armado. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio informativo una vez más. Nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto. ¡Gracias!